¡Oye, mío! ¿Se puede, mío, mío? ¿Qué bonito? Acá hacen cucuruchos, acá fabrican cucuruchos. Acá hacen cucuruchos. Acá fabrican cucuruchos. Hola, hola. Este es el famoso molde de cucuruchos. ¿Qué puede? Se manifiesta la de veras. A mil kilómetros del mar, anfitrión Raúl Vega. Sábados 20 horas por Unicanal. Unicanal.